Buenas noches, la noticia del fin de semana ha sido la aparición de los paneles por el NO, es decir, por la permanencia de Susana Villarán en el cargo. Han aparecido 6 o 7 de estos paneles, se supone que serán alrededor de 20. Tenemos ahí un breve video que muestra algunos de ellos. Sí, 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 es un problema. No sabemos exactamente, eso podría ser la vía de evitamiento. Son personajes públicos que aparecen diciendo no a diversos problemas, por ejemplo, no a la violencia contra la mujer. En este caso es, no pude leerlo. No a la falta de oportunidades, no a la exclusión, no a la corrupción, etc. Son unos paneles bien puestos, en unas torres, digamos, que sin duda tienen un costo, de modo tal que la campaña se inicia con una inversión relativamente importante. Bueno, tenemos un video de Susana Villarán, alcaldesa, yéndose en taxi luego de una actividad por el NO, en realidad luego de haber asistido, a ver si podemos mirar. Ella había asistido a un desayuno en el local de Somos Perú, en agradecimiento a esa agrupación por sumarse a la campaña del NO, en sí, por estar en contra de la revocación a Susana Villarán. Como no puede usar vehículos de la municipalidad, ni recursos de la municipalidad para actividades vinculadas a la revocación, pues hizo uso del taxi. Bueno, y en relación a todo esto, pues ayer el periodista Aldo María Tegui finalmente dijo algo acerca de su repentina salida del diario Correo. Dijo que lo habían echado y que esto no se debía a razones internas, es decir, de relaciones con los propietarios o con los directivos del grupo. Dice, no he tenido una bronca con nadie adentro, no me opuse a la tecnología, como se dijo, es decir, no se opuso a la modernización, en fin. Es una versión que ha circulado. También dijo que esto no tiene que ver con Toledo, ni con el gobierno. Dijo que será en el contexto político de la revocación. O sea que de alguna manera ha insinuado que podría estar la campaña por el NO detrás de su salida. Dice que escuchó que había habido una reunión en la que Luis Favre habría pedido que María Tegui fuera neutralizado. Bueno, sería lamentable que María Tegui haya tenido que salir o haya salido o haya sido despedido por razones políticas, ¿no? Esperemos que esto no haya sido así. Sería bueno en todo caso que se aclare. Bien, vamos a ir a una pausa, regresamos con el tema Evo Morales-Sebastián Piñera y este enclave que Sebastián Piñera, que según Sebastián Piñera, pues Chile le ha ofrecido a Bolivia. Luego vamos a estar para comentar esto con Fabián Novak, luego con Vladimir Huarok sobre los conflictos mineros que de alguna manera se están reactivando del asunto de Cañariaco, de Cañaris, que parece no encontrar una salida favorable. Y finalmente vamos a estar con Jaime Antezana por una noticia importante. Por primera vez el Estado peruano ha podido ingresar a erradicar en el Monzón, una zona prácticamente liberada. Regresamos.